Muy buenas noches, edición 99 de Sport & Golf, en esta que es su radio y su televisión, Coaching Gold Radio y Televisión. Acompañado de tres personas y por proximidad presento al primero, Antonio Carrascosa, director de 18 hoyos, 18 retos, digo, de Cabanillas Golf. ¿Qué tal estás? Buenas noches, qué tal, buenas noches. Y al otro lado de España, del mar, los sultanes del swing, los reyes del golf, los reyes del deporte, los reyes de todo y hoy de la nieve, porque está nevando en Nazarote, en la playa. ¿Cómo estáis? Octavio Chicho, Chicho Octavio. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy bien, fenomenal. Con bastante frío y acabas de decirlo, o sea, está nevando en Nazarote. Esta tarde pasábamos unas imágenes de la isla de Nazarote blanca, ya ese paisaje volcánico pasaba a un paisaje blanco. Increíble. Y bueno, la isla de Gran Canaria, al centro, a unos 1.700, 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, también está nevando. Increíble, increíble la situación y muy, muy anormal. Y eso que estamos en temporada alta y lo que hablábamos, ¿no? Que los suecos vienen aquí a evitar la nieve y no pasar frío y se han encontrado un temporal en Nazarote, en una zona derséltica. Increíble, ¿eh? Increíble. Exacto. Bueno, oye, Octavio, cuéntame algo. Dime que estás en manga corta para llevarme la contraria. Ah, no, no lo estás. No, no, esta vez no te llevo la contraria. He pasado un frío esta tarde, una costa espectacular a nivel del mar en Gran Canaria. Y nada, está haciendo mucho frío, como dice Chico, ha nevado en costas bastante bajas en la isla. Y en las islas orientales, que es muy complicado ver nieve o ver granito, pues también ha granizado ya nuevo. Y nada, se sigue viviendo bastante bien aquí en Gran Canaria y en general en todas las islas. Y estamos en una época estival, que son los carnavales, que el que quiera venir a disfrutarlos, pero va a pasar fantásticamente bien. Así estaremos una larga temporada, unos 15 días de carnavales entre la ciudad capitalina y el sur de Gran Canaria. Y no mucho más, bueno, felicitar a uno de mi deporte, que fui portero de balón malo, a la selección nacional. Sí, señor. Que lo han conseguido por fin, por fin, en un partido épico y fantástico que han disputado. Y nada, desde aquí, congratulations para todos ellos y para todos los amantes de balón malo. Felicidades a la selección española, que ahora no sé por qué se llaman los hispanos. Hispanos. No sé, esto debe ser algún matiz político que todavía no entiendo, es como lo de la roja, ahora ya no somos españoles, es la roja y los hispanos. Bueno, así no veríamos susceptibilidades. Los hispanos siempre han sido el balón malo, la roja lo que es el fútbol, pero el hispano siempre desde, yo creo que desde ahora un par de mundiales, estaba ahí siempre los hispanos, ¿no? Además con esos cachorros, casi miden dos metros, y cómo están, que te meten un guantazo. Y te ponen en Cantabria, pues como te digas. Me sigue sonando mal, sé dónde venga, son españoles y... Exacto, yo estoy cóntico. Son la selección española, coño. Efectivamente. Oye, por cierto, inauguramos los cuatro micrófonos, lo cual queda muy bien, ¿eh? Este programa va ganando en calidad, no solamente por cuestión de los entrevistados, sino por los entrevistadores que parecen todos estudio 1, estudio 2 y estudio 3. Es una cosa espectacular, ¿eh? Espectacular. Oye, contarme un poco de la actualidad del golf, luego contaremos los temas de Antonio, que para eso está aquí, de Cabanillas Golf, hablaremos de Vela, hablaremos del balonmano si se tercia un poco más. Yo ando detrás de un tema para muy pronto, traer a alguien importante del atletismo español y mundial. Bueno, contarme. Ah, por cierto, mañana está Javier de Arbizu, pasado mañana, en Camino a la Raider, que nos va a contar de todo, lo ha habido y por haber, de Rison, Cleveland, Matsuyama, que ya me acuerdo de cómo se llaman las varillas, mira que me ha costado acordarme de ese nombre, y por supuesto, de Cleveland. Contar. Matsuyama no se llama... No, Matsuyama es el jugador. Ah, es verdad, pues siempre te equivoco. Te llaman Mitsushiba. Mitsushiba. Bueno. Esto, que Dios me perdole, y Javier también, por Dios. Yo también te quiero, ¿eh? Y yo presumiendo de que ya me lo he aprendido. Joder, el japonés no lo he oído, está claro. Bueno, pues no. Contar, arrancar. Bueno, pues yo creo que la... Hay muchas noticias, desde luego, ha habido unas grandísimas victorias este pasado fin de semana, pero lo más importante, creo yo, fue lo que sucedió anoche, o mejor dicho, cómo terminó esta mañana, en el Farmer de Insulas, en Torrent Pimes. Fue tremendo, la verdad que estuvo genial, cómo se jugó ese playoff entre el australiano Jason Day, Alex Noren, el sueco, y cómo no, Ryan Palmer, que no pasó del primer set, nunca mejor dicho, de ese match play. La verdad que lo iba buscando, iba buscándolo muchísimo este jugador, Jason Day, que llevaba sin victorias desde el Players de hace dos años, y no encontraba la victoria. Fíjate que, al final, con Alex Noren, fue un gol puro, un gol muy bonito, que al final, ya te digo, se tuvieron que jugar seis hoyos de playoff, y el último, esta mañana, que en cinco minutos lo liquidó, porque Alex Noren, pues yo creo que las ansias de terminar, y a las ocho de la mañana, como comprenderás, pues tiró en ese segundo golpe, lo mandó al agua, y no pudo, no pudo conseguirlo, y al final, bueno, pues un pedazo de verde, y cómo lo logró, qué manera, qué jugador Jason Day, que dejó la bola a medio metro para lograr ese ansiado triunfo. Por otro lado, qué pasó con el español de barrica, qué pasó con John Rand, incomprensible, la verdad que llevaba unas buenas tarjetas durante esos días, pero fíjate que el primer día, sesenta y ocho, segundo día, sesenta y seis, y la verdad que pensábamos todos que iba a estar arriba la pelea, hizo un setenta y cinco, porque Torrey Pymes sacó sus dientes desde el sábado, y muchos jugadores lo sufrieron, pero ayer sí hizo un setenta y siete, hizo cuatro, ha sido la segunda vez que ha fallado, que ha tenido la peor tarjeta de PGA, hizo cuatro, fíjate, seguido, el tres, cuatro, cinco y seis bogies consecutivos, y en la segunda vuelta no levantaba cabeza, hizo Verdi al trece, dos bogies también, el catorce y el quince al diecisiete, y Verdi al dieciocho, no pudo ser, pero se portó como un caballero, porque estuvo hasta el final en la puerta de salida del hoyo dieciocho para darle la enhorabuena al ganador, pero no pudo ser, ¿por qué? Porque como empecé al principio, al final el ganador salió esta mañana a las ocho y cuatro y cinco minutos. Vale, déjale hablar un poco a Octavio, que te has comido cinco de los siete minutos que había, macho. Bueno, que hable ahora de los turos europeos. No, 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 poco que decir, no, voy a seguir con el turo americano. Voy a hablar un poco del campo, del buen comportamiento de Tiger, que esta es la antesala de la Raider, como ya hemos hablado otras veces, está desplegando un buen nivel de juego, y lo he desplegado en un campo, en uno de los mejores campos, o si no el mejor, el que, uno de mis favoritos del circuito americano, y tanto este como el otro, como el sur, como el Torre Pines original. Y me parece un campazo, me parece un campo abierto, muy difícil de jugar. Todos aquellos campos que acaban en un dígito, a mí me parecen, a estos niveles, sin necesidad de moverlos mucho, sin necesidad de complicarlos mucho, sino con los obstáculos que ya tienen, y con el RAF un poquito, dejarlo un poco alto, ya se complica bastante el campo en sí, que ya lo es, por su diseño. Y no mucho más, destacar el campo y la buena actuación de Tiger, que es la antesala, como dije, de la Raider, y del próximo torneo, Garribella. Y ya Chicho es que se lo come todo. Se lo come todo, se come lo que sea, lo encuentra todo. Pero todas maneras, ahora deja hablar a Antonio, porque tenemos un invitado aquí, que ha dicho, hola, buenas noches. O sea, que tenías unas ganas de hablar, tío, que es que no había maneras. Bueno, por cierto, recordad que Cabanillas Golf es mi campo, yo soy socio, eres el director, yeah, merece la pena. Y también recordaros que Centro 21, si buscáis algo, incluso una propiedad, al lado de Cabanillas Golf, ahí la vais a encontrar. Y especialmente Cabanillas Golf, perdón, Centro 21 Antilla, os va a dar esa información y os va a conseguir lo que deseéis. Abajo van saliendo tanto los datos de Cabanillas Golf como de Centro y 21. Volvemos ya mismo. Dos minutos y estamos de vuelta. Chao, chao, chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Antes de que arranque Octavio y nos cuente algo, hemos conseguido que Chicho esté calmado y que nos dé un poco de paso en esto, pero recordar una cosa, una cosa realmente importante. Este, donde hacemos este programa, en esta cafetería, se llama La Carrera, un sitio, ¿verdad?, estupendo, Antonio, de Guadalajara, con una cocina maravillosa, todo tipo de cervezas, vinos, una calidad en vinos increíble. Merece la pena. Vengan ustedes por aquí. Y otra cosa que tengo que recordar. Yo tengo una empresa que se llama Coaching Golf. Ah, mira, como la radio, ¿verdad? Pero, por un lado está Coaching Golf Radio y Televisión, y por otro está Coaching Golf, que es una empresa de coaching, que hace coaching deportivo a deportistas, coaching ejecutivo a ejecutivos, poco original la definición que estoy dando, pero tiene una parte muy original, que es que también la puede hacer usted jugando al golf, con un método propio, desarrollado y patentado. Cuidadito a los imitadores, que ya hemos tenido varios y he tenido que acabar con ellos. Bueno, sigamos. European Tour, Octavio, cuéntanos un poco. Bueno, European Tour, el que teníamos por acabado, que era el Rory McEnroe, ha dado prueba de que no lo está. Está en plena forma y ha desplegado todo su juego. Aún así no ha ganado. Ha quedado un golpe. Ganó Lee Houghton. Y nada, buen hacer, sobre todo el del Canario, de Rafa Cabrera, quedó en sexto lugar al final. Y nada, todos estaban por ahí. Tommy Facebook quedó también en sexto empatado. Hubieron unos cuantos empatados. Más españoles, Miguel Ángel Jiménez, puesto 19, muy... Sí, significativo, sí. Sí, sí, muy significativo y respetable. Alejandro Cañizares, que ahí está su hermano Gabriel, que hablaremos luego de él. Sí. Que pierde la tarjeta del Tour. Sergio García, puesto 32, con menos 12. Y nada, el resto de españoles que pasaron el corte, muy bien, un torneo que pasó un poco desapercibido, después de... Sobre todo para mí, que no vi mucho del torneo. Me gustó mucho más, ya dije, como dije antes, me gustó mucho más el circuito europeo y éste lo estaba siguiendo a ratito. Es curioso, pero volverá el anuncio ese de Nike, pero con otra marca, Tyler May, o Cleveland, en el cual Rory y Tiger eran el ejemplo de jugadores, porque los dos han vuelto al mismo tiempo. Es curioso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya lo estuvimos comentando, que tenía... Dejó a ver, que tenía ese problema del corazón, que se le descubrió después del virus que ocurrió en China, y su lesión, que por lo visto ya estaba totalmente recuperado. Lo vi, los pocos trazos que vi de televisión, coincidió que lo estaban... que las imágenes captaban su swing y me parece lo está haciendo bastante bien. Vamos a tener Rory para el rato. Vamos a tener Rory sobre todo pensando que estamos en un año de rider y él quiere jugar. Hay muchos jugadores que se están poniendo las pilas en todos los sentidos. No porque hayan bajado la guardia, pero es que esto es un año rider y eso es muy, muy importante para todos ellos. Sí, además es un jugador rider. Sí, indudablemente, indudablemente. Y van a demostrarlo de aquí a... Correcto. en septiembre van a estar ahí dando el callo de todos ellos. Oye, esto... Guadalajara no tiene rider, ha tenido alps de las Castillas este año pasado, no todavía. Exacto, muy bueno eso, me ha gustado. Pero es ciudad europea del deporte 2018. Va a haber un evento en septiembre que es la reunión de la Federación Española de Golf. Pero bueno, digo yo que Cabanillas tendrá que participar en muchas otras historias a lo largo de todo este año. No sé si en el Open de España no creo que llegue el tema y de la influencia del Open de España hasta aquí, pero... En el Open de España nosotros con el RAT tenemos muy buena relación y si necesitan cualquier cosa saben que están ahí para... Claro, gran idea, gran idea. pues desde aquí también se lo digo que si necesitan cualquier cosa Carlos, a Nacho, pues lo que quieran... Muy buena gente, muy buena gente los dos. Y bueno, y que les haga todo muy bien. Pues menos mal que tenemos eso. Sí, la verdad que sí. Que tenemos la... Yo creo que hay ahí Antonio es muy importante. Te iba a preguntar por el Cabanillas Golf porque es un campo que me llama muchísimo la atención sobre todo cuando Mariano lo presenta, ¿no? 18 hoyos, 18 retos. Y tú como gerente, aparte que es un gran reto y te felicito llevar un campo de golf, te voy a hacer una serie de preguntas sobre todo de cara también a todos los que nos oyen y nos ven. Y es tres preguntas muy sencillas. De esos 18 hoyos, ¿cuál es? ¿El más fácil? ¿Cuál es? ¿El más difícil? ¿Y cuál es el hoyo estrella? El hoyo bonito, sea fácil, sea difícil, pero el hoyo estrella, el que todo el mundo dice, uy, esto es un buen hoyo. Y yo te recuerdo que hay cuatro sin agua, nada más. Es una pregunta difícil porque tenemos varios, tenemos varios porque la gente además nunca se pone de acuerdo, siempre hay varias opiniones, pero mira, el más difícil, eso sí está claro, que es el hoyo uno, que para empezar, pues bueno, es un par 5 largo, que tiene una salida muy tensa porque tienes agua por la parte izquierda, out por la parte derecha y el primer tiro, el ti, empiezas desde una altura alto, la calle está caída. ¿A cuántos metros está? ¿A 30 metros? Sí, el ti estará más elevado de la calle, unos 30 metros y tienes que pegar unos 160 metros de vuelo para pasar la ría del primer Dave y ir a una calle estrecha entre dos bánkers y ese es el primer golpe. Y luego el segundo golpe también entra en juego la ría que va recorriendo el hoyo y como te quedarán unos 130 metros o así para pasarlo de segundo golpe y ahí al green un tercer golpe de unos 80, 90 metros y bueno, y el cuesta arriba a partir de ahí y entonces bueno, es un hoyo que normalmente a la gente le cuesta mucho hacer par y sobre todo para empezar que empiezas de frío bueno, pues al ser muy largo la verdad es que es un hoyo es el más difícil ahí coincide todo el mundo que es el más difícil. Sí, sí, con diferencia. Es donde normalmente pierdes las dos primeras o tres primeras bolas como no estés previamente calentado. Y si encima en un torneo hay gente esperando todo el mundo lo está viendo y eso tensa que no es el más difícil. Sí, sí, sí. Luego el hoyo emblemático bueno, pues ahí tenemos dos te voy a decir dos porque son justo el 15 y 16 que van seguidos el 15 es un par 4 largo también que tiene el green en alto y rodeado a la derecha tiene un lago y bueno, y antes del green tiene un lago en muro también que era un antiguo bunker y le hicimos ahí una remodelación le metimos el lago también y ha quedado muy y entonces ha quedado un hoyo muy tenso porque al ser un par 4 largo este es ancho no tiene problema es un hoyo recto pero es un hoyo ya te digo muy largo tiene agua y luego el green es el green más ancho que tenemos en el campo que tiene 45 metros de largo del avalado y con unas caídas que alucinas y tiene dos pianos entonces es un hoyo muy emblemático quien le sigue el 16 te digo que esos dos son los emblemáticos porque están pegados uno va en los dos sentidos y este es un par 5 con un doble con un doble a la izquierda y tienes también agua en los dos en los dos primeros golpes y el green está en una península y está rodeado de agua también y rodeado de sauces y entonces es una visión es un hoyo el que yo digo que es el hoyo más americano que tenemos porque es así muy de teleamericano que va recorriendo ahí el doble y va teniendo ya te digo el green en península y los sauces tiene dos sauces muy grandes detrás del green y entonces está como muy vestido y hay fotos muy bonitas de ese hoyo y una bandada de pájaros de todo tipo espectacular espectacular tenemos muchos patos eso significa que si tienes un campo tan apretadito y difícil tendrás unos buenos handicapados ¿qué tal la escuela? sí la escuela la verdad es que está muy bien tenemos ahora 45 niños y ahora bueno ahora la verdad es que los niños que están jugando son niños que han empezado hace poco que llevan jugando dos, tres años los que más y sí que hemos tenido el salto generacional cuando ya han llegado a los 15 que ya bueno pues algunos están en Estados Unidos haciendo el instituto y compitiendo con equipos americanos otros como Rodrigo Martín que tiene 16 pues ahora la ha cogido la Blume y está en Madrid estudiando y compaginando el golf con los estudios y bueno Rodrigo Martín es una persona que yo se me he dicho si alguien tiene que llegar dentro de las dificultades creo que él lo tiene porque tiene una mentalidad de campeón y tiene una mentalidad de sacrificio que yo no se la he visto a nadie yo le he visto patear dos horas diluviando en un green y estar pateando ahí a las 10 de la mañana día tras día de esos que ya desde pequeño le ves y luego ya te digo que la actitud que tiene por el campo y eso nunca le ves un mal gesto nunca le ves y si le siguen los resultados un poco nunca se va un mal día son 76 golpes nunca se va más de ahí o sea tiene muy buena muy buena sangre fría para mantener eso que sabemos todos en el golf esos calentones por el campo esa pérdida de nervios lo controla muy bien muy bien fantástico cuántos socios tiene actualmente pues ahora mismo tenemos 700 socios que son entre derechos de uso familiares y de empresa y tal tenemos unas 1200 personas así más o menos muy bien tres son de mi familia oye volvemos ya mismo una cosa recordar que mi negocio web es una agencia con la cual podéis contratar las redes sociales eso que lleváis tan mal y nosotros llevamos también porque es que nos la traen ellos páginas web nosotros tenemos 40 y ellos las gestionan si queréis un anuncio para esta radio y esta televisión hablar con ellos merece la pena mi negocio web es un gran negocio hablar con ellos cuídense volvemos ya 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 mismo chao escuchas coaching golf radio juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en españa y colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio coaching golf radio estamos de vuelta y recuerden una cosa que se me ha olvidado perdónenme por cierto tenemos un programa en el estudiante una cancha que también está muy bien es una buena cancha además de césped artificial en un restaurante único singular especial y de una tradición en Madrid está enfrente del Bernabéu mi club bueno también soy del Atleti pero esta es otra historia José Luis y también tenemos aquí en Guadalajara uno a mediodía que Antonio ha venido más de una vez dos o tres veces has venido allá un par de veces que es en el Dublin House un sitio estupendo también donde pueden venir tenía que mencionar esto porque se lo merecen nos ayudan nos sponsorizan y se portan muy bien con nosotros pero yo sé que Chicho tenía alguna preguntita para Antonio que la tenía ahí pendiente cuéntanos cuéntanos bueno pues Antonio sí estamos hablando de que Cabanilla Golf esos 18 hoyos maravillosos y difíciles y demás 700 socios la escuela y tal pero ¿qué ofrece aparte Cabanillas aparte del Golf? ¿tiene otros servicios deportivos? ¿tiene no sé Ipica por ejemplo ¿qué tiene? pues tenemos pádel que tenemos otras ocho pistas de pádel que la verdad es que el club está muy bien porque también ha salido algún jugador Sergio Alba se llama que ha salido un jugador del tour europeo del pádel muy bueno y vamos del pádel World Tour además está jugando ya y está ahí entrenando es profesor ¿está jugando en Pro Tour? sí, sí, sí está jugando ah, es fantástico ha salido de allí de esa escuela también y la verdad es que bueno y está de profesor allí también y está llevando en la academia sabes que hay muchas posibilidades que se juega aquí una de las pruebas más importantes en Guadalajara pues mira no lo sabía pero ya nos lo dijo Freijo la semana pasada ¿verdad? correcto seguramente Sergio Alba estará ahí estará ahí y estará metido en el ajo y me contará me contará y bueno y luego tenemos el pitch and pad como has comentado que este año hemos empezado a hemos metido el futbol también que bueno que va un poco relacionado con el gol pero tiene ese punto distinto y en el pitch and pad pues hemos hecho esa parte y este año estamos empezando a ver cómo cómo funciona porque se está poniendo un poco por aquí por la zona centro y bueno y a ver qué tal y vamos a intentar hacer algún torneillo y ver aquí a ver cómo funciona el futbol has nombrado el futgolf que ahora se está poniendo de moda lo digo porque incluso el otro día escuchando una radio deportiva a nivel nacional se organizó una partida creo que fue el jueves o el viernes de futgolf no sé si fue en tu campo y salió a Pospopuli porque salió en emisión a nivel de la antena no, ese creo que se ha jugado si no me equivoco creo que ha sido en Palomarejos puede ser Palomarejos está con mucha moda puede ser o algo así y creo que ha sido allí creo que ha sido allí y también en el sur hay otra hay una chica que lleva la federación de fútbol española sí y es muy activa muy activa con el tema y también en señoría de Villescas tienen un campo que está funcionando bien también está empezando ellos tienen nueve hoyos de una cancha y dentro del campo han metido se han metido eso yo he jugado ahí yo he jugado al fútbol con unos hoyos con Mauricio Ruescas que estuvo aquí en el pasado estuvo dando clases en un Valdeluz o en tu club creo que en Cabanillas no pues en Valdeluz ha estado siempre también muy ligado con los niños sí, exacto muy conocido y su hija y estuve jugando con él y es muy divertido o sea jugar jugar el tema además alguien que que no tenga ninguna relación con el golf yo creo que lo más fácil es que empiece jugando ahí y ya le coge hombre, te da ese puntito un poco sí que te acerca un poco al golf en el sistema de competir de que ves que hasta el último yo siempre ahí lucha exacto, exacto y desde el primer momento pues le da esa sensación de lo que es el juego del golf que con un palo pues es bastante difícil al principio siempre en el primer día poder jugar entonces que lleva llevar el tiempo y el periodo de aprendizaje pues tanto en reglas como saber moverte por el campo y pegar a la bola porque si no no acabas entonces bueno en Cabanillas hay un profesor magnífico que se llama Pablo del Grosso que ayuda muchísimo y tú que yo lo he visto a él con los niños y con los niños es una delicia yo a veces tengo la suerte de poder apoyar a los niños que también me gusta y bueno me divierto bueno y a mí me corrigió eso es importantísimo ese es el futuro del golf Chicho que a mí me corrigió los hombros el otro día ya las meto todas donde quiero o sea que también vale para ello sí, sí, sí pero yo estoy hablando de los niños tú no eres tan niño o sea vamos a ver estoy hecho un niño y me van a dejar más joven en nada en 10 años yo creo que me echan para atrás y me dejan en 20 ya verás ya verás ya verás de cara a la caída de federados que ha habido y que está sucediendo en los últimos años va como un picado entonces creo que están buscando soluciones a ver cómo lo hemos tratado muchísimas veces en este programa y el mero hecho de cuidar a los niños de enseñarles bien etcétera, etcétera que haya siempre un feeling entre profesor y alumno pues me parece fantástico y no obligar como cualquier deporte si tú obligas a tu hijo a jugar al fútbol al baloncesto al voleibol al balomano y al golf terminan terminan cansándose sí, eso sí aquí en el golf te voy a hacer un apunte porque hay una cosa muy curiosa es que los niños normalmente empiezan pequeños pero luego hay un salto ahí a los 13 14 años como que hay dos años que como dejan de jugar pero luego la mayoría vuelve casi sí vuelve como a los 20 o así vuelve a tener y vuelve a jugar al golf y al final el que ha tenido desde pequeño el golf en la sangre por así decirlo en Ben al final acaba siendo eso te lo confirmo yo acaba siendo jugador al final ya te digo el salto ese de los dos años de la adolescencia no es normal es normal es un cambio pero al final luego las chicas no lo olvidéis no digo que las chicas se vayan con chicos sino que los chicos se van con chicas que también y hace que desaparezcan del tema ahora que no me oye mi hija que está con los cascos puestos no es importante está claro pues bueno uno de los niños que tenían y lo digo ya como noticia uno de aquellos niños que tenían un grandísimo futuro creo que además hemos hablado de él Mario Gagnano que ya no es tan niño de luego pero ha conseguido por fin esa ansiada tarjeta pero dentro del circuito PGA Tour latinoamericano para este año vamos que el golfista pues malagueño superó la escuela del circuito satélite del PGA Tour es genial una grandísima noticia porque mira que estábamos hablando de él donde estaba Mariano donde estaba Mario Mariano 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 está aquí Mariano está aquí para que luego digáis que me equivoco yo de nombres vosotros que pues mira otro español en otro circuito los tenemos a todos repartidos espera espera que Antonio iba a contar una cosa de Mario Mario Gagnano en el 2013 ganó el internacional de España su 18 en Cabanillas ah ese dato no lo sabíais importante importante el otro internacional que decías Octavio no 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 que me parece me parece increíble que tengamos a todos los españoles repartidos en el circuito asiático en el circuito americano en el circuito europeo ARPS Tour Challenge Tour en todos los circuitos del mundo hay un español metido por cierto me ha confirmado Javier Gallegos que antes de irse que antes de irse al Asian Tours va a pasar por camino a la raider ah y yo te quería pillar aquí en la antena ahora que no nos oye nadie tú tienes un amigo muy amigo muy amigo que me gustaría que vinierais un día los dos aquí pues se lo diré ¿te parece? lo vamos a mantener en secreto de momento ¿vale? pero os va a sorprender quien va a venir también ya que nos han medido en el secreto también tendremos que estar Octavio y yo bueno es que si es este programa siempre estáis vosotros los demás son los invitados vosotros estáis puestos por la guardia civil macho o sea que oye como se diría en el golf somos obstrucciones inamovibles exacto exacto inamovibles además y y gracias a Dios porque es una maravilla que quería teneros a vosotros en este programa nos vamos y volvemos ya mismo sin antes mencionar a alguien que se me ha olvidado porque como tengo esta memoria pero a la vuelta yo creo que me acordaré a mi sesiva por ahí van los tiros que bueno Rison Cleveland XXO mira que son buenos para los de XXO volvemos ya mismo chao 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 escuchas Coaching Golf Radio necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de FUMA 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio señoras señores de vuelta en el último tramo del programa pero bueno va a ser bueno seguro y magnífico chicho tenía que hablar octavio tenía que hablar antonio tenía que hablar yo iba a ver un traquito de vino porque no me dejan hablar pero bueno lo que queráis contarme bueno empiezo yo con las chicas que se lo merecen que no hemos hablado de ellas en todo el programa venga vale y bueno el ladies european tour empieza en australia recordemos que tienen todo el mes por delante en australia que una de nuestras jugadoras preferidas jenny jugará en la segunda quincena estará ahí en australia y nada eso por parte del circuito europeo femenino y en el circuito americano en el LPGA pues buena actuación por lo menos desde mi punto de vista para hacer el primer torneo a Saná Muñoz quedó en el puesto decimoprimero fantástico resultado aunque no les puede ir todo bien pero a mí el hecho de que pasen el corte y ya se metan en competición en uno de los primeros torneos que se juegan en el circuito americano me parece fantástico todas las españolas para mí chapó en este torneo Carlota siguen en el puesto 21 sigo diciendo Beatriz en el puesto 31 con el par del campo Luna Sobrón también pasó el corte puesto 41 y ya para finalizar Belén Mosso que no se le dio tan bien como estoy yo el total y con una recaudación a final del torneo de 2.610 dólares quedó en el puesto 75 y también pasó el corte de las últimas pero están todas ahí y olé por la armada española femenina pero es curioso no lo hemos hablado nunca de la cantidad de isleñas y de Palma de Mallorca Luna Sobrón y Turrioz Silvia Mañón todas en primer lugar y vienen de Palma de Mallorca ¿qué tiene Palma de Mallorca? y luego la única la indescriptible Jenny G que tiene como profesor y de siempre a Octavio Rodríguez ¿qué es lo que tienen las islas que dan tan buenas chicas jugando al golf español? y al fútbol también lo primero que tienes que tener en cuenta y esto Antonio es el clima son largas temporadas en las que pueden entrenar por ejemplo en Canarias tenemos aunque son microclimas pero si es verdad que los desplazamientos son cortos y moverte 50 kilómetros pues no deja de ser media hora en coche y puedes jugar en los distintos campos los 365 o 66 depende del año que tenga el año no así en el resto de península sobre todo en el norte de mitad de península hacia arriba que si sufren un poquito más las inclemencias del tiempo y es más difícil practicar el golf correcto correcto y lo digo lo de fútbol porque ahí tienes a David Silva y en su momento Juan Carlos Valerón en la selección española ambos jugaban grandes jugadores he de decirte que no son chicas pero bueno estás hablando del tema isleño yo hablaba de chicas isleñas tú te has ido por las ramas pero bueno luego tienes que hablar del Volvo Volvo Race Tour tienes que contar si bueno la Volvo Ocean Race pero ahora primero que termina Octavio bueno no solo esas chicas que han nombrado vamos a nombrar otra para no dejar la otra Alexandra que estuvo en el circuito europeo femenino fue jugadora del tour femenino Emma Cabrera Bello hermana de nuestro querido Rafa Cabrera también las hermanas de Autel que son dos jugadoras del tour Sara por ejemplo ganadora de varias pruebas del tour europeo y me queda una por ahí que no recuerdo quién la tengo en la cabeza que ya la alargaré pero sí el Volvo Ingenio ha dado bastante chica exactamente exactamente bueno me oye Chicho arranca por bulerías pensaba que se había ido la conexión bueno pues rápido porque vamos a hablar un poquito muy rápido de Vela y estamos hablando de la Volvo Ocean Race que bueno la verdad es que el equipo MAFRE está haciéndolo genial qué manera de navegar ganó esta última etapa que salió desde Melbourne y llegó a Hong Kong en primer lugar ahí está detrás el equipo chino que la verdad es que le está dando están haciéndolo fantástico muy bien yo la verdad es que invito a todos a hacer el seguimiento porque se ve la pelea que hay entre el ser humano y el mar nunca mejor dicho se ven unas imágenes que se te ponen los pelos de punta de esas olas gigantes por encima de esos barcos cómo navegan a qué velocidad incluso importantísimo las rutas que hacen vale y yo pongo un ejemplo y es que en la ruta que hizo desde en este caso fue desde el Sidney hasta perdón Cabo de Hornos hasta Sidney fue tremendo porque tienen que bordear el circo lo que es el Antártico el Polo Sur van bordeándolo de tal manera que bueno que no pueden pasar de una línea porque si no estarían descalificados y cómo son las condiciones de duras de duras porque se pasan semanas y semanas navegando sin ver a nadie y además es muy extremo estamos hablando que hacen guardias de 16 horas pegados ahí a la mar descansan nada casi nada y la verdad es que es tremendo y el equipo español lo está haciendo muy 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 bien yo es algo que admiro porque me mareo hasta subido encima de un patito de goma es una cosa que cuando los veo ahí tumbados y tal pienso que son superhombres es una cosa espectacular yo soy incapaz a mí me encanta la verdad pero me mareo igualmente pero yo viendo un niño vestido de primera comunidad ya veo de marinerito ya estoy mareado bueno la verdad es que es muy bonito verlo y las etapas están dando la vuelta al mundo son 11 etapas en total terminan en la Haya y empezaron en Alicante la verdad es que lo que fue el cruce del cabo de hornos fue tremendo muy bonito bueno va a ser tremendo perdón porque fue el cabo de buena esperanza salieron de fijate tu ciudad el cabo Melbourne Melbourne Hong Kong y ahora van para Oakland salen de otra ciudad de Wansu y van para Oakland en este caso bajan todo lo que es el pacífico hasta llegar a Nueva Zelanda y después de Nueva Zelanda van hacia Brasil bordeando el cabo de hornos tremendo lo que les esperas para después salir hacia Nueva York Newport cruzan el Atlántico y ya llegan a lo que es Cardiff llegan a Cardiff y Gothenburg y la Haya que necesidad que necesidad con lo bonito que son los aviones y no te mareas dime perdona con lo bonito que son los aviones y no te mareas pero que necesidad a mi me gusta mucho yo conocí la vela desde hace dos años la verdad me entusiasma me has visto navegando en alguna que otra ocasión que le he puesto en redes sociales y el navegar por ejemplo que cogimos una fuerte marejada marejada fuerte marejada desde Gran Canaria a Fuerteventura fueron diez horas y media de vela pura y dura pero con olas de dos metros y medio a intervalos de ocho segundos fue divertido bueno ahí tuviste tu baño para conseguir aguantar esto y seguir la afición la tienes eso está claro el bautismo no me salía la palabra efectivamente exactamente y bueno ya pues para terminar este próximo fin de semana no se lo pierdan la verdad que lo recomiendo un torneazo que va a defender título como no Matsuyama no puedo decir más que no son las varillas señor y vamos a hablar del Phoenix Open fantástico la verdad que de los torneos más bonitos que hay pero eso será la semana que viene porque te quedan menos de un minuto o sea que debe ser la semana que viene cuando vas a hablar del Phoenix Open pues sí lógicamente se va a jugar desde febrero el día uno ya esta semana el día uno ya estamos en febrero segundo mes del año 2018 empieza el jueves y termina el domingo vamos a ver si tenemos el día de los enamorados ¿qué le regalamos a Mariano? no, eso es el 14 de febrero el día uno no puede ser el 14 de febrero hablo del mes no del día ah, el mes de los enamorados sí yo creo que a Chicho le tenemos que regalar algo para que se grave y se oiga ah no, que tenemos lo de YouTube no, no vale le tenemos que buscar algo para que para que hable y hable y hable ah, pero tenemos YouTube también y lo hace no sé no sé lo que tenemos que regalarle pero siempre es un placer para la semana que viene estoy seriamente a las expectativas que pasa con Tiger lo ha hecho bastante bien sigo diciendo y yo decía que le va a costar ponerse ahí arriba el otro día vi una entrevista en inglés un poquito sustitulada y el tipo decía que él quería otra vez estar arriba pues eso es lo mejor señal si se enfoca en el juego como dice él acaba con todos y lo puede conseguir estará 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 un programa cuando esté ahí ficharle para que haga un programa desde allí ¿os parece? vale, perfecto bueno, rápido que este fin de semana se juega el Open del Campeonato de España Amateur que se juega en el Real Club de Gol de Las Palmas y vienen muchísimos jugadores de Península va a haber un espectáculo que vamos a disfrutar todos este fin de semana y bueno fíjate tú como la lista es muy grande y entre ellos como no va a estar pues José Ignacio García Ramos García y como no Sergio Parrigo Cornejo grandes, muy grandes jugadores que vienen para acá y lo vamos a disfrutar ya te contaremos ¿tu sobrino? dime ¿tu sobrino está? sí, también Nacho vale también viene a jugar eso es lo importante es la parte importante de todo esto acordarse de él la familia como decía el padrino familia exacto José Ignacio Ramos García oye familia que hasta el lunes que viene ¿no? ah no venís en el programa de la RAE de Javier Darbizu cuento con vosotros ¿no? ¿qué día es? pues el que te he mandado por whatsapp que no lo voy a decir ahora cuidaros hasta el próximo programa que será mañana para mí y para estos señores muy muy pronto cuídense gracias por estar ahí chao y por cierto y gracias por las 110.000 visualizaciones al mes que hemos vuelto a crecer chao 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 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso solos del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos 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 claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar